El 25 de junio le dijeron a Lamargo Ya puedes cortar si gustas las adelfas de tu patio Pinta una cruz en la puerta y pon mi nombre debajo Porque cicutas y ortigas yacerán en tu costado A Lamargo están llamando las voces de madrugada Los cuchillos van cortando las voces de quien lo llaman Amargo de verde luna, amargo, a mí me llaman Él tiene muchos sueños que consigue y hace que encima de un escenario se hagan realidad Y absorbe de la literatura, absorbe del teatro, absorbe de la danza Absorbe yo creo que de toda la cultura en general Para que en sus espectáculos haya eso, espectáculo Yo creo que la principal virtud de Rafael es que tiene mucha presencia escénica Es decir, él tiene una gran presencia en la escena Tiene mucha empatía con el público Y más que nada lo que Rafael hace es que si la salida del espectáculo es contundente Ya se ha ganado al respetable Hola a todos, soy Rafael Amargo de Esquiretomo Y ahora somos hijos predilestos de Canal Sur ¡Muyada! ¡Kioskiete! ¡Kioskiete! Pinta una cruz en la puerta Y pon tu nombre Porque si ¡Suscríbete!